Y en Noticias Paraguay más temprano conversábamos acerca de todo el significado de esta Semana Santa, más todavía en términos culturales, en cuanto a la tradición propiamente en estos días santos. Pero por supuesto debemos hablar además del significado religioso, lo que significa esta Semana Santa para la Iglesia Católica. Así que Padre, muy bienvenido, te agradecemos muchísimo este tiempo para que podamos conversar acerca de lo que significa la Semana Santa para la Iglesia Católica. Muy buen día. Muy buen día, gracias por la invitación. Y la Semana Santa es muy importante desde el momento en que Jesús viene a dar un testimonio supremo del amor de Dios hacia la humanidad. Y entonces nosotros, por ejemplo, esta mañana, en la mitad de la Semana Santa, antes del lavatorio de los pies que se va a realizar esta noche en todas las parroquias y comunidades, esta mañana nos reunimos con el Obispo. Mucha gente, muchos sacerdotes, todos y además de otras dioses y de otros lugares que están de paso. Los padres que están haciendo cursos de especialización en la facultad también participaron. Son paraguayos. Sí, sí. Las religiosas, los laicos. Este fue un día muy hermoso. Es una tradición que brota desde el siglo III. Según una testigo, una santa mujer que reportaba que muy temprano el Obispo bajaba y presidía la ceremonia. Y hoy justamente es el día de la bendición de los óleos, los óleos con los cuales van a ser ungidos los ancianos y enfermos durante todo el año. Durante todo el año. Durante todo el año. Muy importante. Ahora, con relación también a lo que se dará el lavatorio propiamente, el significado, porque hablamos de una cuestión que nos muestra sobre todo esa humildad, porque el hecho de lavar los pies y eso también es lo que en esta fecha se estará recordando. Otro autor también dice que el mayor gesto de humildad fue la pasión de Jesús. Jesús se abajó, lavó los pies de sus discípulos para mostrar que el amor se expresa sirviendo. Es el servicio del significado. Sí, servicio, humildad, esos son los significados principalmente. Y se cumplirá también aquel anuncio, el de la traición que se dará, la negación también por parte de uno de ellos, es lo que se recordará en esta fecha. Así mismo, ¿verdad? Nosotros con esto recordamos la condición limitada del hombre, la condición de enfermedades, la condición pecadora, los males, ¿verdad? Y nos renovamos y nos fortalecemos justamente para acompañar a toda la gente a ayudar a superar esos males presentes. Sobre todo, por ejemplo, en esta época es un cambio de época. O sea, aceleradamente venían cambiando muchas cosas, pero también hay unos nuevos valores a los cuales tenemos que estar atentos, ¿verdad? ¿A qué cambios puntualmente se refiere, padre? ¿Qué es lo que preocupa a la Iglesia Católica? Por ejemplo, las personas mayores, hoy el obispo habló del individualismo. El individualismo es una característica cultural donde desde el sistema feudal cada uno era caraiguazú, en la casa, en el pueblo, en todas partes. Y los jóvenes esto no ven bien, por ejemplo, ¿verdad? Y los jóvenes tienen que ser, y como son así, espontáneos, sencillos. Y el Papa Francisco nos está advirtiendo esta característica. En vez de que nosotros perdamos mucho tiempo instruyendo o enseñándole a los jóvenes, tenemos que preguntarles y qué quieren hacer ellos y cómo quieren hacer y acompañarles, por ejemplo. Y así entramos en una época porque los jóvenes son protagonistas, no del mañana, sino de ahora mismo. Tienen, por ejemplo, una sensibilidad de la justicia. Sed de justicia, padre. Sed de justicia, una sensibilidad porque muchas veces hay cosas que son injustas y son males. Y entonces los jóvenes son sensibles y advierten esa característica. Y entonces ellos... Hagan lío, decía el propio Papa Francisco con relación a esto. Pero no siempre se ve con buenos ojos esa revolución de los jóvenes, ese dinamismo a la hora de expresar esas injusticias. Y eso lo tenemos puntualmente aquí en nuestro país. Padre, por ejemplo, cuando jóvenes de diferentes instituciones tomaron la decisión de tomar esa escuela, tomar ese colegio para defender sus ideales. O sea, no siempre. Una parte de la población, de la sociedad, aplaude esa actitud, esa conducta de los jóvenes. Sin embargo, aquellos que son más conservadores probablemente hablan más bien de una situación de rebeldía. Tenemos que acompañar este cambio de época en el sentido que las personas mayores hemos necesitado más tiempo para aprender, más tiempo para ciertos procesos. Y hoy día ellos son más veloces que nosotros. Eso tenemos que admitirle en todo sentido, ¿verdad? Y tenemos que acompañar sus rebeldías. Tenemos que acompañarlos porque ellos seguramente con la verdad y con los valores van a saber encauzar las rebeldías. Ahora, el año pasado, y eso lo decía también el monseñor Valenzuela en cada cupé durante la homilía, en todo momento se habló de ese protagonismo de los jóvenes. ¿Cuál es la dinámica, cuál es la instrucción, digamos, la orientación que tienen ustedes como sacerdotes, como responsables de capillas, de iglesias, para poder llamar la atención de los jóvenes? Y que no sea, porque muchas veces sucede, padre, que los jóvenes se van por una cuestión de cumplir con la catequesis, con la confirmación. Hacen la confirmación y es como que después se apartan directamente y luego vuelven cuando el día de mañana se van a casar. Así mismo. Funciona así. Así mismo, porque la distancia que existe entre la primera comunión, la confirmación y el matrimonio, ahora queda más espaciada, podríamos decir, y entonces hay que hacer un proceso de acompañamiento más cercano. Entonces los jóvenes, ellos son primero, por ejemplo, en el clero. O sea, los sacerdotes, la mayoría son jóvenes hoy día. La mayoría también de religiosas. Y nosotros vemos esto con buenos ojos. Y el Papa nos da unas nuevas instrucciones, un nuevo programa a seguir. Entonces estamos renovándonos con los programas que nosotros hemos tenido en la formación. Y además nosotros tenemos una formación que se llama permanente. Así como cuando yo accedí a la universidad, después ahí ya prácticamente terminaba. Sin embargo, hoy día sabemos que todo universitario tiene que prepararse para los posgrados. Así es. Esas son nuevas características y a eso le llamamos nueva época. Nueva época, la formación permanente. La formación permanente. Bueno, Padre, conversando nuevamente acerca del significado de cada día en particular. Viernes Santo. Es el día en que nosotros nos postramos frente al altar expresando el amor exclusivo a Dios y a las gentes. Chiquitunga, que es una persona de quien se está hablando mucho, vivió santamente. Ella también se postró delante de la puerta antes de ingresar en el convento y le cortaron el cabello. Y entonces esa fue una sensación de pérdida muy grande para la familia y para otros jóvenes. Y la gente lloraba por eso, porque las rejas, el claustro, mostraba una distinción. Sin embargo, hoy día, siguiendo el cambio de época, por ejemplo, los medios de comunicación y la relación con los familiares, ellos son más abiertos que anteriormente. En la época del finado, Padre Eyn nos contaba que de Concepción fue a formarse en la Argentina. Y sus padres viajaron en barco para ir a encontrarle. Hoy día, los seminaristas y nos vamos cada año a visitar a nuestros padres o ellos vienen. Claro, hay mayor comunicación. Hay mayor comunicación, ¿verdad? Y entonces, el Viernes Santo es el día en que Jesús muere en la cruz. Se lee las siete palabras, se recuerda a su pasión, ¿verdad? Se mira a los dos ladrones, se mira a todas las personas que están ahí en torno a Jesús. Cada uno dice una y otra cosa. Y entonces hay un diálogo entre las gentes y con Jesús o diciéndole las cosas. Mientras que Él está en silencio, escuchando y siendo muy receptivo de todo el clamor de la gente y expresa su testamento de amor entregando su Espíritu Santo, expirando. Correcto. Sábado de Gloria. Sábado de Gloria es dentro del triduo pascual que comienza esta tardecita y termina el domingo, es la máxima expresión. Ahí se exulta, nos llenamos de alegría porque Cristo nos comunica la fuerza de su resurrección. Y con esa fuerza de su resurrección, después vamos a saludarnos. Felices Pascuas durante una semana y 50 días para proyectarnos hasta el siguiente año. Y como decían los padres, los hebreos, los judíos, el próximo año nos vemos en Jerusalén, el próximo año nos vemos en la siguiente Pascua. Ese es el sentido del Sábado de Gloria. Domingo de Pascuas. Y Domingo de Pascuas es el mensaje del Obispo, no solamente a la Iglesia, sino a todos los demás. El mismo Papa va a expresar su mensaje y su bendición a todo el orbe, más allá de las fronteras de los católicos, a todas las religiones, dando un mensaje de paz y de bendición. Hablando de ese mensaje de paz y de bendición, nos gustaría también escuchar en este momento parte de ese mensaje de bendición. Estos son días especiales, lo decíamos más temprano, donde muchas veces nos encontramos con los seres queridos, después de haber pasado inclusive años, porque sabemos el caso de tantos compatriotas que tuvieron que viajar hasta algún país, para poder, hasta algún lugar del mundo, para poder trabajar de esa manera también, mejorar su calidad de vida y de la gente que queda aquí. Entonces probablemente en el caso de muchos padres, estarán con ese reencuentro familiar también. Por favor, ese mensaje de paz para estos días. Y el Papa nos ha dejado una instrucción sobre la migración, sobre el fenómeno migratorio. Y hay muchas cosas sobre las cuales hay que hablar, las causas, las condiciones en los nuevos lugares, para poder preparar a los agentes pastorales y tratar de que el Evangelio permee la cultura de acogida. Ya acá en Iguazú, el Papa nos dijo, ustedes son muy acogedores, muy dadivosos, nos llamó a la acogida. Y nosotros hemos recepcionado ese mensaje y este año se repitió ese mensaje. Que cuando crecen los males nos enfríe el amor. Ese es el centro. Nos quedamos entonces con ese mensaje, sin dudas. Le agradecemos muchísimo también su tiempo. Y una última consulta. Más bien estos días, de acuerdo a su criterio, de acuerdo a lo que usted observa, ¿se conservan esas tradiciones que tienen que ver con lo religioso propiamente? ¿O ustedes observan como un alejamiento de lo religioso, de lo espiritual? Y más bien la gente aprovecha estos días para el ocio, para el entretenimiento. Nosotros valoramos el alma del pueblo. El alma del pueblo es profundamente religioso, pero las expresiones culturales, las expresiones de fervor y demás disminuyen, pero son bastante racionales. La gente es inteligente, no se deja llevar así nomás. Por lo tanto, nosotros bendecimos y acompañamos los encuentros familiares. Nosotros tratamos con los jóvenes universitarios, religiosos, religiosas, ir al campo, a los lugares donde por lo menos en esta vez no les falte ese acompañamiento de los religiosos, sacerdotes y también de los laicos que están acompañando bastante a la gente. O sea, es la evangelización. Es recordar juntos una herencia que no nos pertenece y que es para todos. Correcto. Muchísimas gracias, padre, por el tiempo y por las explicaciones. Muy amable. Los turistas por eso están felices cuando vienen a Paraguay y también les atendemos a todos. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos informando, Roberto.